Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar actualizaciones automáticas en Android Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si la función de actualizaciones automáticas está activada, las aplicaciones se actualizan sin preguntar Por lo que podrías no darte cuenta de que se estén descargando grandes volúmenes de datos Para evitar costes de transferencia de datos potencialmente alto, puedes activar la función de actualizaciones automáticas Tienes que desactivar la función de actualizaciones automáticas en la aplicación Play Store La función de actualización de software y la aplicación novedades, si es que está disponible Para evitar la actualización automática de las aplicaciones Por eso, a continuación, te voy a enseñar a como desactivar las actualizaciones automáticas en Android Entonces, una vez acá, para desactivar lo que serían las actualizaciones automáticas en Android Es de una manera muy sencilla Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dirigirnos, ok, dependiendo de lo que quieras Normalmente las actualizaciones automáticas hacen referencia a las aplicaciones Y pues, la mayoría de las aplicaciones vienen desde lo que sería la Play Store Entonces, para ello nos vamos a dirigir a la Play Store Y queremos quitar las actualizaciones automáticas en la Play Store ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera Nos vamos a ir a la parte superior derecha donde tenemos nuestra foto de perfil de Google Y nos va a abrir este menú Acá en el menú vamos a darle en configuración Y una vez acá, le vamos a dar en preferencias de red Y aquí tenemos actualizar aplicaciones automáticamente Como puedes ver acá Actualizar las aplicaciones automáticamente En cualquier momento es posible que se te cobren cargos por el uso de datos Entonces, le damos acá Y nos pone esta ventana Actualizar aplicaciones automáticamente Mediante cualquier red Es posible que se apliquen cargos por el uso de datos Solo por Wi-Fi O no actualizar aplicaciones automáticamente Como no quiero que se actualicen automáticamente Solamente lo voy a poner acá Y le damos a dar en aceptar Y ya de esta manera estaríamos evitando o desactivando Que se actualicen automáticamente tus aplicaciones Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós